Estamos apoyando especialmente a la iglesia de San Miguel Arcángel, allá en Sosocolco de Hidalgo, Veracruz, para la recabación de fondos para la restauración de la misma. Sí, llevamos a cabo una actividad, presentamos a tríos, el trío Coyome, el trío Raíz del Son, y presentamos también a la escuela, al taller municipal de Huapango del Honorable Ayuntamiento de aquí de Zacapuáxtla. ¿Cuentan con taller? Sí, de hecho, invitamos a toda la gente, a los niños y jóvenes que deseen inscribirse al taller, es los jueves y los martes a las 4 de la tarde en lo que es SICOM. Ahí tenemos el taller, taller de Son Huasteco. ¿Qué tiempo llevan trabajando? Ya estamos en el quinto mes de trabajo y tenemos 16 alumnos inscritos. ¿Para tocar qué? ¿Jarana, Violín? ¿Para tocar jarana, Violín y Quinta Huapanguera, así como versería e improvisación? ¿Es importante fomentar la cultura de este tipo de música? Claro que sí, es muy importante que los niños y los jóvenes conozcan su cultura y a través de nosotros se las compartamos de una manera muy amable y especialmente que ellos se interesen también en esto. Claro, metimos la solicitud, pedimos permiso para ocupar el kiosco precisamente en este día y ellos amablemente nos dieron el espacio. Agradecemos al Honorable Ayuntamiento, a Evodio y a todo el personal del Ayuntamiento que ha estado pendientes, así como a Vialidad y a la Policía Municipal que nos han dado las facilidades para que traigamos el equipo de audio y lo metamos hasta por acá. Empezamos hoy a las 10 de la mañana, está con nosotros Citlali, que es la candidata reina de feria de Sosocolco de Hidalgo, Veracruz 2019. Participando para la candidata reina de la feria de mi pueblo que es Sosocolco de Hidalgo, Veracruz. Bueno, ya se aproxima nuestra feria, en esta ocasión es económicamente, el recurso que se recaudó debe ser utilizado para la restauración de nuestra parroquia. ¿Cuántas candidatas son? Somos dos candidatas, en esta ocasión mi compañera no pudo asistir, pero pues bueno, yo vengo con mucho gusto a visitar la ciudad de Zacapuazla para pedirles el apoyo. ¿Qué tal ha sido la respuesta? Gracias a Dios y gracias a la gente, ha sido de manera muy positiva, aquí la gente es muy alegre, muy cooperativa y de verdad se les agradece mucho. ¿Qué tal ha sido la respuesta? ¿Qué tal ha sido la respuesta? ¿Quién no obtenga más recursos? Efectivamente, aquí es, como le comenté hace un momento, es económicamente, la persona o mi compañera, yo, la que recaude más fondos, pues va a ser la ganadora o la portada de nuestra feria en este año 2019. ¿Qué tal ha sido la gente, entonces, la que acuda también a Sosocolco a ser parte de esta? Claro que sí, están todos muy cordialmente invitados a nuestra feria, que se celebrará del 26 de septiembre al 30 de septiembre. Bueno, también recordarles que ya se acercó a nuestro festival de globos de papel de China, que es en octubre. Y bueno, esperamos de aquí, soy de parte de todos, Sosocolco, bueno, los invito muy cordialmente a que asistan. Claro que sí, pues los invitamos a la feria Sosocolco del 26 al 30 de septiembre, en honor a San Miguel Arcángel, y ahí mismo ustedes se van a dar cuenta que esta recabación de fondos fue para la restauración de la parroquia. Invitamos a que se agreguen a las actividades culturales, como les decía, los niños y jóvenes de 8 a 16 años, los esperamos en el taller de Son Guasteco, martes 4 de la tarde, jueves 4 de la tarde, en SICOM. Por ahí los esperamos y muchas gracias, y un saludo a todos los televidentes que nos están viendo, les mandamos un saludo especial de parte de la familia. ¡Suéle, suéle, suéle, suéle! ¡Gütenle, aplauso, fuerte el aplauso, fuerte el aplauso, ahí quedó el borracho!